Bienvenido a River, hoy también fue una presentación muy linda, con todos los refuerzos. Nos gustaría saber cómo se viven estos minutos posteriores a la gran presentación. ¿Cómo estás? ¿Te veía contento, un poco nervioso también? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo vivo? Y encuentro muchos sentimientos. El de felicidad, el de estar contento, estoy nervioso. Y bueno, estoy llegando a un club de lo más importante del mundo. Y con muchas figuras, como Lucho, como Saviola, como Aymar. Y bueno, hay que adaptarse lo más rápido posible para estar a la orden de lo que pide el técnico. Se ha hablado mucho de tu venida de River ya desde el semestre pasado, finalmente se concretó. Vos lo conocés a Marcelo, ¿qué nos tenés para decir de él? ¿Cómo es él como entrenador y como persona también? Sí, hice un poco larga la espera, pero al final se dio, se dio, estamos acá. Y de Marcelo, ¿qué te puedo decir? Además de ser un gran entrenador, es un gran tipo, lo conozco hace unos años ya. Y bueno, eso, lo que te digo, es una gran persona. El mundo River, por lo que pudiste ver hasta ahora, es como lo imaginabas. Viste que había muchísima gente en la presentación. ¿Cómo genera mucha repercusión todo lo que tiene que ver con el club? Sí, además de estarlo seguido, yo lo he seguido un montón de tiempo. Mucho antes de todo esto de que estaba la posibilidad de venir, ¿no? Pero lo que te digo, lo miraba cuando era chico, miraba a estos monstruos que están ahora. Y bueno, sí, me imaginaba un poco esto. No tanto, pero sí, me lo imaginaba. Bueno, ¿recordás particularmente algún jugador de River que te haya llamado la atención cuando eras chico? Mismo, a Viola, me encantaba como jugaba, es rápido, hacía goles, era increíble. Bueno, ¿y qué nos tenés para contar de vos? Sabemos que sos uruguayo, que venís de jugar en Turquía. Un poco de un resumen de tu vida, para que los hinchas se conozcan un poco más. Bueno, nada, arranqué en defensor, debuté con 17 años, de ahí me fui a Italia, estuve en el Milán un año, volví a defensor otra vez, me fui a México, estuve en el Necaxa, después me volví a Nacional y de Nacional me fui a Turquía. Estuve tres años ahí y de ahí me volví acá. O sea, primera experiencia en Argentina, conociendo un poquito Buenos Aires. Sí, primera experiencia. He venido a jugar alguna Libertadores que otra, pero poco. Y bueno, del fútbol, ¿qué te puedo decir? Es un fútbol totalmente distinto a los demás, que es muy dinámico, mucha fuerza, mucha polenta y bueno, como te dije antes, hay que tratar de adaptarse a todo. Me imagino que ya te van a invitar a comer algún asadito. Ojalá, todavía no ha aparecido nadie que me haya invitado, pero ojalá, estoy a las ordenes. Bueno, y por último te pregunto por el plantel, ¿cómo fueron hasta ahora, hace poquito que estás, pero las concentraciones? ¿Cómo la fuiste viviendo? ¿Cómo te recibió el grupo? La verdad me recibieron muy bien, me hicieron sentir uno más enseguida. Es lo que se ve de afuera, que hay un gran grupo, una gran, como te digo, una unión increíble que se nota afuera ya no siendo parte del plantel. Y bueno, cuando llegás y estás ahí, realmente te das cuenta. Sos un seguidor de las redes sociales, hoy se estrena el nuevo sitio oficial del club. Te podemos pedir que desde tu casa navegues, que lo veas, que veas tu ficha también, porque va a haber varias sorpresas para los hinchas. ¿Sos de andar con la compu? Sí, poco, pero voy a intentar verlos. Bueno, te agradecemos mucho, que tenga lo mejor entonces tu estadía acá en River. Bueno, lo mejor, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.